Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos de nuevo a mi canal. Seguimos jugando a Rock Heroes. Hoy nos toca ir de mazmorra. ¿A por el último jefe? No lo sabemos, porque no sabemos si se desbloqueará algo más. Está regado, así que no vamos a perder más el tiempo. Vamos a por la cuarta mazmorra. Nos teletransportamos aquí arriba. Luego tenemos mucha zona todavía para descubrir, ¿eh? Por eso. O también habrá que hacer una exploración por todo eso. Imagino que podremos acceder a muchos sitios ahora que tenemos más herramientas. Vamos, V, campeón. Vamos allá. Vamos a ver si está el desafío, que sí, que sí. A eso hemos venido. Vamos a ver qué tal es esta mazmorra. Si es igual que las otras. Más o menos en seguida. Uh, esto es nuevo ya, ¿eh? De momento nos llevamos este cofre. En el primer cofre ya teníamos 1.231. En el segundo, madre mía. 1.256. Vale, aquí tenemos que resolver el puzzle. Que creo que es igual, sí. No lo han cambiado. Esas son cosas que se repiten un poquito. Se pudieran hacer diferentes puzzles. No sé si con actualizaciones esto va a variar. O si sacan algún DLC, que tampoco lo sé. Ahora, listo. Bueno, así también avanzamos más rápido, ¿eh? Vamos averiguando más cosas más rápido. Eh, patinaje ahora no, ¿eh? Vale, tenemos una llave. De arriba. Ahí, aquí tiene pinta de usar gancho todo el rato. Hay muchos agujeros. Iba a usar el gancho, pero veo que con un salto llego de sobras. Me equivoca de botón. Venga, va. Vamos a usar el gancho. Hombre, campeón. Estoy por aquí. La proporción la tengo llena. Ah, la tengo vacía. Vale, vale. Pues mira, ya está llena. Ahí vemos otro cofre. A la derecha. Otra llave. Vamos. No tenemos nada más. La zona. Eh, aquí abajo. Carrones. Y una serpiente ahí también. Ahí. Saltamos. Al tener tanto, ahora más velocidad de ataque, si sale la serpiente, si yo estoy ayudándolo con la espada súper rápido, espero no que me hagan tanto daño. Les puedo parar antes. A ver. La bola está ahí. Y eso es así de sencillo, que tengo la bola y la pongo aquí. No hay trampa siquiera. No hay puerta para salir. Bueno, ahí, sí. Hay una tela por el otro lado. Hay puerta aquí arriba, sí. A ver. A ver. ¿Te pasa algo diferente? Cofre. A ver, un momentito. No, no la afecta. Más gemas. Pues aquí, en la salida. Creo que aquí no hay. Abajo. Creo que tampoco. Abajo, sí, mira. Pues mira, por abajo no va. Nivel 75 de rata, madre mía. Es un pedazo de ratas ya, eh. Cargo. La pita. Bueno, en el 75, pero me duran un toque. No veas, eh. Como estoy ya a tope, eh. Estoy entrenado aquí. Ya lo vemos con los jefes. Duran nada. Vale, hay gancho aquí para estirar. Vamos a ver qué sorpresa tiene. Espero que sean gemas. Es lo que quiero yo. Tengo muchas. Pues mira, en cofre. Y. Hop. Otro día hice en Tik Tok. Estoy probando cosas en Tik Tok. Una encuesta. No sé si la visteis. Y pregunté. ¿Qué gustan más? Si los juegos Role-like o los juegos Metroidvania. Reciben tantas votaciones. Yo pensaba que no recibiría muchas. Porque yo, en verdad. Soy novato en Tik Tok. Hostia. ¿Y esto ahora qué? Oye, que me ha quedado que he pillado ahí. Ahora. Soy novato en Tik Tok. O sea que no. No. No controlo. El asunto. Y oye. Se me respondió bastante gente. Una sorpresa, eh. Para mí. Y ganó Role-like. Por poquito. Ahora no me acuerdo muy bien las. Los números. Pero 50 y algo. A 40 y poco. Esperaba. Más diferencia. Pero no, no. El pato. El pato. Casi. Esto como lo abro. Esto como lo hago. A ver, espera. Si yo esto lo puedo mover para el lado o no. Lo ponéis. Tengo que tirarlo para allí. Y nos pongamos los dos a la vez. Ahora. Patino. Toma ya, man. Venga, venga. Venga, tinerete. Eh. Yo también. Vamos a ver. Nivel 2. Bueno. Abrimos el atajo. Por si acaso. Madre mía. Si ya tengo 5.000 gemas. Qué locura. Dejo salir más bichos. Puedo estar un rato aquí. A ver. Voy a matar los que pueda. Tenemos jefe también. Buah. Es que me cansa mucho. Madre mía. Con el patinaje este. Me puedo aquí echar un rato. Cogiendo gemas. ¿No? Así. A ver. Otro jefe. Hay un momento que no me dan más. Este no me ha dado nada. Este que me ha dado. Este no. Este no. No. Pues ya se le han acabado las pilas a esto. Por nada. No sabía si esto seguiría echando infinito. Y veo que no. De acuerdo. Aquí. A romper telas. Aquí hay puerta. Y al otro lado. No se ve puerta. Pues vamos. Flaky. Ah. Vale. Llego. Lo he pasado. Ya está otra vez. El tío con la espadilla que va sola. Si tiro para arriba. Me saca la espada. A ver. Un momento. Voy a desconectar el mando. Y lo vuelvo a conectar. A ver. Vale. Mira. Ahora funciona bien. Ahora funciona bien. Ya no le doy espadazo solo. Uy. No me pensaba que iba a romper los jarrones. Me puedo proteger. Sí. Uy. A vuelta. Otra vez vuelve a dar espadazos. Ah. Mira que bien. Uy. Qué malo he hecho ahí. Corre. 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 Muy bien. Recuperada. Hago por aquí. Nada. No se lo ha cargado. Para que la mataría. De acuerdo. Estas bolas. En cuanto me ven. Creo que se mueven hacia mí. Ah, ¿no? Pensaba que son esas que se tengan. Que en cuanto me cruzo por delante. Vienen. Pues estarán ahí. Para que me pinche. Están para eso. Pues lo han hecho bien. Han conseguido que me pinche. Madre mía. Tengo un boomerang aquí de un principio. Y es que ni lo uso, ¿eh? Creo que no hace falta tantos arcos. Paritas. Bueno, a ver. También porque llevo al caballero, ¿no? Y con esto ya reparte aquí, vamos. Pero si no. No lo veo yo. No lo veo muy útil, ¿eh? Ponemos. Gancho. No sé si va a llegar hasta ahí. Ah, pero gancho tengo que usar de enfrente. Pues esto lo traspasa. No, a ver. ¿Y llegas? No. Pero desde esta escalera. Desde aquí. Perfecto. Vamos a encender las cuatro antorchas. Primeras cofres ahí. Gracias. Ponme lo más lejos. Toma ya, ¿eh? El salto más bueno que acabo de hacer. Aquí no nos queda nada para hacer. Me voy a pinchar, ¿no? Ah, pues no. Ya me pincharía. Corre, corre, corre por aquí. Mira. Sí. También puedo saber si hay serpientes o no. Madre mía. A estas alturas de la partida hay que descubra esto, ¿eh? Qué arte. A ver, por aquí. Ahora pinchemos. Y por aquí. Madre mía. Vale. Ese lo tengo que hacer. Vale. Por aquí tengo que usar el gancho. Por esta escalera de aquí. Usamos el gancho aquí. ¿Qué me das? Las gemas. Llave. Llave. Ya espera. Que aquí hay... Aquí no hay... El mapa me sale puerta con llave. Aquí abajo, entonces. Pues voy a ir para arriba primero. Sí. Las de llave para el final. Parece que como que las de llave son más para las obligatorias. Es que es la pantalla donde llegar al jefe, digamos. O llegar al segundo nivel. Y las que son sin llave son como más opcionales. A ver, que a ti te tenía ganas de ver. Hostia, que tú eres diferente. A ver. A ver. Ah, vale. Ya te tengo así más o menos cogido. Listo. Pero hay más. Hay más, pero aún no han salido. Vale. Muy bien hecho, ¿eh? Y aún no hay más. Esto no me deja salir. Las. A ver. A ver, intento empujarlas. A ver si así se despierta. Uh. Ah, pues mira. Ya que abrirlo así. Pues voy a moverlas todas. A ver. Aparte de darme los mini logros estos que me están dando. Todo suma. Pues ya está. Pues ahora sí. Ah, se mueven, ¿eh? Pinchos se han movido. Vamos a la sala con llave. Vamos a ir siguiendo el circuito. A pincharnos. Y por aquí. Uh. Vamos aquí. Pero. Me cogerá. Estos con los huesitos también me quitan bastante, bastante energía, ¿eh? Vale. Esta zona, bueno, la voy a quitar toda. Porque vamos a ir al nivel 2. Si fuera al nivel 3 lo dejaba. No me lo acababa todo. No rompía todas las plantas. Pues como sé que me va a dar curación y cositas, pues dejarlo para el final, antes del jefe. Tenemos dos puertas, ¿no? Sí. Yo he venido por esta de aquí. Venga, vamos a por esta. Hombre. Ya te conozco. A eso tengo que entrar con martillo. Aquí hay una serpiente. Aquí no hay nada. Aquí tengo que entrar con martillo. Entraremos. Vale. Hay puertas. Hacia arriba y hacia abajo. Entonces vamos a ir aquí. A por este. Encendemos las 4. Hola, ¿qué tal, ¿eh? ¡Uy, qué hostia me ha dado! Muy bien. Y aquí primero que la O. Está un poco igual, ¿no? Un jefe. Y serpientes en los jarrones de abajo, por lo menos. Qué tonto. Ahora mucho más. ¿Puedo con el martillo? Para que les quita nada. Ah, ¿no? ¿Entraéis por aquí? Pues estáis tan gordas, ¿eh? Puedes pasar. Vale, pues la he completado. Pues ahora vamos por abajo. Venga. A ver. Primero esto. Cuarenta, ¿eh? Cuarenta, ¿eh? Vale la pena todavía. De acuerdo. Lo que hay aquí. Hay bloque. Luego hay interruptores. Vale. El bloque lo tengo que ir frenando. Yo hago así. Y ahora lo tendré que lanzar hacia arriba. Pero para lanzarlo hacia arriba, tengo que frenar este. Y ahora lanzarlo hacia arriba para que choque contra el interruptor verde. Ahora levanto. Ah, esto es facilito. Levanto este. Vámonos, chavalote. Ahora ya todo me da, ¿eh? En la cabeza. Como aquí. Se frena. Y ahora en principio creo que ya no tengo que darle más. Creo que va hacia abajo. Y hay interruptor. Y pues por aquí. La vuelta. Y se va para allá. Y yo piso aquí. Vale, pues ya está. Y ya está. Coger el cofre y será completada posiblemente. Superada. Vale, pues ahora. Hacia arriba. Por aquí. Y seguimos. ¡Uf! ¡Cuánto hielo! ¡Uf! Vale, vale. A ver. Llave. Llave. Aparte de eso. ¡Uy! Aquí no hay nada. Vamos a ver este de aquí. Tampoco. Solo hay un camino entonces. Y es este. ¡Uf! Camino de los pinchos estos. Poco me gusta, ¿eh? Me ha dado de milagro, ¿eh? Bueno, mira. Facilito. Arriba hay para que una cosa también. Pero vamos por aquí. ¡Uy! ¡Cuántas ratas! Creo que aquí hay serpiente. Ah, no. Me pareció que se movía. Al final no se movía. Antorcha, antorcha. Y antorcha. Falta de antorchas. Por lo que veo. Ahí me voy. ¡Ey! Que me he dejado una gema. De tres. Vale, tres antorchas más. Y se abren las puertas. Ahí estabas. Vea. Madre mía, que montonazo de raticas, ¿eh? Aquí. Los jarrones ahí. Cuando vueltecitas. Montonazo de jarrones. Ahí, ahí. Juntaros todas. Bien. ¡Uy! Tengo el mapa del nivel. ¡Hala! Acádenme encima. Es verdad que no soy una idea. Vale. Salen serpientes. No imaginaba, ¿eh? Que no serían todos... ...regalitos. Pues ya están todos. Vale. Ahí hay un cofre. Vale. Hay un interruptor que no he pisado. Y... Y eso. Pues me subo... Primero me subo por aquí. Y me voy... ...de este lado... ...a poner el bloque. Vale. Ahora me bajo. ¡Eh! Ya. ¡Júbete! Y me imagino que solo con ese... ...ya suficiente. ¡Eh! Cogemos cofre... ...y luego las antorchas, va. Vale. Ya tengo hechas. Tengo zona hacia arriba. Y tengo más pantallas para ver... ...lo que estoy viendo. Igual. Bueno, igual no, pero parecida. Hay otra serpiente. Fuera. Y vamos a coger todo lo que hay. Vamos a avanzar así... ...para arriba así también. ¡Ay! Acapa una. De acuerdo. Aquí abajo... ...serpiente. He visto. Vale. La puerta... ...era por ahí. Vamos primero aquí. Aquí tenemos un cofre. Cijarrones. Muy bonito. ¡24.000! Tengo 24.000. Ya bueno, ya 25.000. No me había dado cuenta, ¿eh? Hasta ahora. Madre mía. Voy a poner el personaje a tope. A entrenamiento le voy a hacer. De acuerdo. Cazóncitos. Las bombas, más cosas. No sé si también... No, no lo dejo, no. Y ahora... Perfecto. Perfecto. Ah, mira. Ya está la salida. Estoy a tope de energía. Tengo que coger el cofre. Eso. Que me tienen que dar las antorchas, posiblemente. Y ya está. Eso lo hago por aquí. Y... Súbete. Tiramos el gancho. Y el cofre estará en el otro lado. Exacto. Vamos. Vamos rápidos. Esto lo tenemos listo. Fuimos por aquí. Venga. Ala. Otra menos. Están dos salas. Y una está a la derecha. Que es esta. Y luego nos queda otra más. Pero... No sé qué va a pasar, ¿eh? ¡Uh! A ver, que tenemos amiguitos. Vale, ¿salen de ahí también? Madre mía. Yo sí que me interesa romperlo antes, ¿eh? No quiero que me acribillen aquí. Esto ya no me interesa tanto, ¿eh? Porciélagos. Aún. A ver, no que sean difíciles. Pero que... Y a por el jefe en condiciones óptimas. Pues mire que con más de 30.000 seguramente está... De esta mazmorra, ¿eh? Aunque me maten. Porque como no pierdo... O creo que no pierdo. Por aquí no. Por las escaleritas. Por aquí. Tercer nivel. ¿Alará el boss en el tercer nivel? Como en todos los otros. Me imagino que sí. Otra llave. Ya tengo tres. Vale. ¡Ay! Vaya, ya que lo había matado, ¿eh? Ya está. Si no me hace falta... Darle así con los saltitos de este chavalote. Madre mía, que encima esquivo los pinchos, ¿eh? Está roto este personaje. ¡Está roto! Y... Y aquí. Venga, vamos a ir reto. O sea, ya estamos aquí. Esto... Es que abrí el loda. Pues... Vale, vale. Ah, vale. No, no. Tengo que ir por arriba. Tengo que venir por arriba. Aquí sí queremos dejando ya las flores, ¿eh? Para podernos curar después bien. Por si viene el boss en el tercer nivel, imagino. ¡Polín! Pero es tan complicado vosotros. Vale. Vale, ahí tiene que usar el martillo. Lo voy a usar ya. Porque luego cuando me haya cargado, no creo que pueda. Vamos a hacerlo todo. Pues... Por arriba. Ah, sí que tengo que ir por arriba. Espera un momentito. ¿Qué lado que hay? Amigo. Lo que... Nah, no me da ya. Tengo unos cuantos abiertos ya, ¿eh? Tengo unos cuantos cofrecitos. Madre mía. Mal calculo las distancias, ¿eh? En este juego. Vale, vamos a ver. Vale. Hacia abajo, ¿no? Vale. Vámonos. Me imagino que sea para un cofre. Exacto. Aquí no sé si hay salida. Una salida secreta. Creo que no. Yo diría que no hay salida secreta. Vale. Es donde he entrado. Vamos a ver si hay más cortinas. Vale. Estoy cubrado a tope. O sea que esas plantas las dejo. ¡Polín! Te lo digo y me la cargo con el culo. Me queda el cofre. Nada. Pues nada más por aquí. Luego vendré si me hace falta más vida. Y yo también para conseguir las gemas que me pueden dar los cofres. Ahí los cofres y las flores. ¿Puedo pasar? No. No puedo pasar. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Uh. Fíjate. No. Mala cosa. ¿Cómo lo hago? ¿Con el martillo? Yo diría que no. ¿O no? El gancho me permite subir. ¿Cómo os hago de aquí? Tengo un problema. ¿Cómo os hago de aquí ahora? Tengo un problema. ¿Qué? 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 No lo veo. Es que no tiene más salida esto. Ahí no puedo subir. Ah, sí que estoy flipando. Firve tampoco. ¡Uy! ¿Por qué ha bajado? ¡Uy! Salió. ¿Por qué ha bajado eso? Ah, sí que estoy locinando, ¿eh? Vamos a ver. Tengo interruptor y ha pasado el murciélago y lo ha activado él. No, no lo entiendo. No. Como narices. O sea, activa esto. aquí no se veía aquí he pisado aquí y se ha abierto pues que no se ve al teletransporte ya está alucinando yo como una vez es algo de aquí ya está pues seguimos por aquí ya vamos por aquí deja echar babas por favor y más interruptor que algo ha hecho que vengo yo a ver no le quito mucho el interruptor habrá abierto esto me imagino aquí necesito traer bola de cristal aquí esquivarlo todo esto que me cae en la cabezota y sobre todo no pisar otra vez las babas no me las babas, no me las, ahí muy bien he encontrado utilidad al gancho aquí no tengo nada aquí está la bola ah, no la bola ahí, hay un interruptor aquí al ladito que estoy viendo pero que será para trampa que será buena, será mala no lo sabemos superada vale se ha abierto la puerta esta continuamos ostia, ostia se me ha quedado pillado ahí, ahora superada sueltalo madre mía estos fantasmas son diferentes bueno, a ver pd1 me encharé a ese talibrazos estudia toma muy bien estudiado vale, aquí tenemos y yo serpiente voy al primer pasillo luego iremos a por la la de la llave hacemos limpieza de enemigos primero y exploramos madre mía me ha que ha soltado como se notan los jefes otro en este pase que ha soltado menos uno más sí quedan estos dos y yo creo que ya están de acuerdo que tenemos aquí bloques para me faltaría algún bloque ahí y tendré que encender las antorchas rapiditamente corre y se abre la puerta vale estoy mal no ha subido pues ahora aquí y empujar vale, ¿cómo bajo? ah, vale, bajo por aquí vengo y empujo el interruptor ese la piedrecita aquí 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 y hago flasca y para arriba yo hacia aquí vamos a echar gracias sitios para poner el cofre y habéis elegido el mejor llave de acuerdo aquí ya está pues rápidamente nos vamos por la puerta de la llave esto aquí más es mejor usar varita voy a romper esto mirad alguna un corazón vale, estoy a tope sí vamos varita aquí y podemos venir y vale pues aquí 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 tenemos una pantallita super ratas super ratas y lo achacamos de acuerdo a ver aquí arriba se ve nada y tampoco aparte de el tirador vale, abajo hay una puerta oculta detrás de una cortina cofre también eh está bien, hombre ¿qué más o llaves? ¿qué van a dar? uh mejor todavía más daño a la espada aquí estás la llave del jefazo del jefardo vale, a ver vamos aquí a ver vete por favor yo luego la empujo al otro pero se pasará de largo se me pasa de largo ya se me quedará encallada tendría que empujarlo y activar esto rapidísimamente o suelo para arriba o hacia algo o hacia el final bueno, aquí hay otro será que tener que pisar yo me imagino a ver porque ahora yo doy aquí ah pero no puedo empujarlo no puedo empujarlo lo empujaría aquí otra vez ahí vamos a mirar un poco el mapa bueno, no hay mucho que ver tampoco aparte de una sala a ver aparte de esta sala vamos a entrar a ver vale bueno, vamos a hacerla en un momento no me pone que haya salida esto solo es para completar oh ya es que te había matado los cofre que no me va a dar las monedas para para darle más que nada iría esto me he quemado con el fuego vale desactivará tengo volando por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí gemas 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 a ver vale pues estamos aquí espera espera si tengo otro aquí que tengo otro aquí arriba el interruptor es que han callado el bicho el hielo de acuerdo a ver lo empujo claro pero es que yo no puedo empujarlo otra vez aquí dentro por aquí no puedo empujarlo quizá no es la no es el primer movimiento que tengo que hacer claro yo empujarlo hacia aquí aquí es que luego de aquí no pasa de aquí no pasa y si empujo hasta aquí no para que no pasarlo tampoco hago esto o paro aquí que hombre no pongan más para punto no lo sé porque yo ese interruptor le doy el como hacer esto verdad vamos a volver a hacer esto a ver yo lo empujo ahí yo venga lo empujo hacia aquí es tontería también ese me queda pillado y ahora vengo le doy aquí es tontería sería tontería a ver se me ocurre una cosa empujarlo 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 para que pase darle un toque baja el verde y darle otro toque para que lo va a subir mientras está deslizándose vale y ahora a ver vamos a mirar arriba primero antes de lanzarlo la dices tiene que ir por allá arriba venga vete yo creo que tengo que ir por aquí me parecía que no tenía sitio para pasar después exacto entonces ahora lo tengo que frenar con este vale de abajo que hay vale hay pared me para seguro no te vayas que tu parado vamos por aquí y ahora tengo que dar la vuelta verdad doy la vuelta por aquí vale doy al interruptor este y levanto el verde y ya está lo lanzo hacia arriba se pone y yo voy y me pongo este ole ahora sí completado cogemos la llave del jefe llave del jefe aún no tengo en el mapa ubicado el jefe vale tengo aquí una una puerta y a ver si después de hacer esta el jefe a ver mira serpientes no es momento de machacarme y estoy a tope ya voy de jefe ya está ahí ya está ahí como será que hará lo tenemos lo he metido aquí no sé si hacía falta no podría haber ido por el jefe ya vamos a recoger muchas gemas e intentar sobre todo que no me quiten energía los proyectiles que me disparan estos mira los devuelvo con un escudo jolines serpientes del nariz menos momento hombre encima no una una jefe venga darme colación a algún lado ahora poco que me han quitado boah poco y mucho ahora ya demasiado me está quitando ya vale vale se pone alguna cuidado cuidado me ha liado pero mira al tope estoy al tope pues ya está hecho esto jefecito que ya voy a por ti aquí hay algo hay un bicho vamos a verlo ¿no? vamos a completar esto a salida ah no se le protege con el escudo a ver si me vas a matar ahora aquí muchas veces y no puede ser no hay nada tú espérame y ahora voy a guarde problemas galeras subo automáticamente y no puedo hacer nada no puedes ni defender ni nada aquí hay interruptores eh ahí me parece que había uno aquí aquí sí nada esqueletillo esqueletillo aléjate hay otro más otro no se había visto madre mía si ya tiene que ir a buscar energía no me ha hecho nada superada pero necesito curarme un poco eh ahí rápido a buscar florecitas vamos eh aquí pero por aquí ahí muy bien ahí están cuantas falta que me den curación muy bien seguimos hacia arriba aquí no hay nada aquí hay un sitio grande aquí no hay nada tampoco vamos que vamos a por el jefe uy no me la líes uy estos jarrones no los he dado digo voy a hacer así por si hay araña hay araña serpiente como es que no he hecho estos jarrones he ido directamente al al cofre pues no está mal de energía ¿no? creo que voy a ir así ya vamos un loot ¿habéis visto la de gemas que tengo? 50.000 gemas con esto puedo poner el personaje a tope sin contar vida sin contar vida y que era lo otro que tenía y nado solo lo de atributos normales madre mía es que estoy por aquí a ver no es momento para que me falles con la espadita a ver vamos a chufar otra vez te mando pero que me uy vamos a salir no bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué tenemos aquí bueno encima con hielo yo pensé que saldría un lobo glaciostraza un poco saco ¿no? vale a ver a ver vale vale quieto vale tira los hielos esto ya estamos hablando de peces en condiciones bueno me voy a poner aquí y atacó yo creo que me lo cargaré me voy a curar jolín aquí viene vale curado al resbalar tanto me voy hacia él ya está nada más esta jefe tampoco viene quitado otro menos este sí que me ha costado más pero porque resbala resbala tanto que vamos me ponía debajo del dos lado y no me podía frenar pero aquí está otro el cuarto madre mía madre mía es todo esto es todo esto ¿le haré a 60.000 o qué? no, no creo ¿no? de transporte casi lo cojo a ver me acaban de curar curado a tope 58.000 no me voy a espadón y el último y venga ponte ponte tachán ¿sabes qué? adéntrate en el abismo infinito que es esto de aquí me imagino vamos a aceptar el desafío del abismo infinito no no porque me vas a quitar el corazón de un hered de un hered nunca conoce el miedo y la codicia no que no que no no que no tengo que gastar primero todo esto madre mía una locura no puedo perder 50.000 58.000 por todo el morro tenía como misión activa aquí en el en el poblado ¿no? no sé si es esta espera bueno va vamos a hablar dicen que hay muchos altares de diosas bueno va nada bueno ya la buscaré ya la buscaré porque vamos a ir dejando el vídeo aquí en el siguiente gastaré todo este montón vemos si posiblemente iré directo después de gastar al abismo ese a ver que que hay ya no sé si será lo último ver estadísticas 12 horas 12 horas de juego madre mía azmorra combate enemigos con dos combates llevo ya fechas disparadas pocas muertes muerto 28 enemigos 5 jefes hay que todo bueno vamos a dejarlo aquí no me enrollo más que luego empiezo a enrollar aquí para el final y se me alarga el vídeo más de la cuenta ya así que nos veremos en el siguiente donde vamos a invertir las 58.000 gemas e intentaremos posiblemente ir a la otra mazmorra pero aún así nos queda mapa por explorar o sea yo creo que habrá que también ir para allí en un vídeo suelto ya veremos nos vemos en el siguiente vídeo de acuerdo adiós a todos